En cadena, onda en la mini cámara, luce acción, cámara Vamos a apagar la llamada, ya, vamos ya, dale mami, vamos ya En cadena, onda en la mini cámara, luce acción, cámara Vamos a apagar la llamada, ya, vamos ya, dale mami, vamos ya Tu salas siempre a la disco, bien guía, con un escote, una falda Chula chulería, tu taquetía, quiero pegarte, yo quiero dar tu yaki Hasta que salga el sol, mucho calor, mucho sudor, muchos corillos que roncan pero no tienen valor Mucho temor, los aguas pasa el dolor, pues desde que salí a cantarle me estoy mucho mejor Mucho más pesao, mucho más guillao, mucho más combo, mucho más pegao, mucho más alianteo Los cojo, los tiro, baríba y los picoteo, conmigo la vas a pasar bien feo En cadena, onda en la mini cámara, luce acción, cámara Vamos a apagar la llamada, ya, vamos ya, dale mami, vamos ya En cadena, onda en la mini cámara, luce acción, cámara Vamos a apagar la llamada, ya, vamos ya, dale mami, vamos ya No se detenga, venga, no se detenga, venga, dele, tenga, hanga Después duerme mis brazos o changa, yo tengo un cuerpo de hijueputa pa' tu ganga Tángana, yo pude comerte más de danga No te hagas la sangana, no quieres cogerme y dejármela, frangana Tú no eres esa nana, mami, vamos a hacernos canzos debajo de la sábana En cadena, onda en la mini cámara, luce acción, cámara Vamos a apagar la llamada, ya, vamos ya, dale mami, vamos ya En cadena, onda en la mini cámara, luce acción, cámara Vamos a apagar la llamada, ya, vamos ya, dale mami, vamos ya Esto, esto, esto fue los Benjamins, la continuación Yo, mamá, Looney Tunes Mikey, dale, avísale a todito Que ya me soltaron, ya estoy en la calle Ya no van a guisar más, oyeron Yo, papá, vamos allá, vamos allá, vamos a hacerlo pa' Tú sabes cómo lo hacemos, tranquilo, yo, papá El cuarto bate pronto, oyeron Y ya estamos por ahí sonando Pa' lo que me están esperando